La Iglesia de Omar Cabrera La Iglesia de Omar Cabrera La Iglesia de Omar Cabrera Esas obras preparadas de antemano que Él tiene para nosotros Él quiere que encontremos nuestro propósito en esta tierra Que encontremos el motivo por el cual estamos acá Que podamos servirle al Señor con todas nuestras fuerzas De todo corazón, con toda nuestra mente Cuando entendemos ese propósito que Dios tiene Subimos a otro nivel Lamentablemente hay muchísimos que no se han enterado De que tienen una herencia De que tienen un ADN De que el Padre que está en los cielos Tiene planes preparados para ellos Romanos capítulo 8 El Espíritu Santo da testimonio A el Espíritu del Hombre De que somos hijos de Dios Herederos Hay una herencia Y dice inclusive coherederos con Cristo Si es que juntamente con Él padecemos O sea Hay que pagar un precio Hay que luchar por la herencia que uno tiene Muchas veces Tomamos la actitud de Colgar la toalla Tirar los guantes De abandonar antes de empezar a luchar Y claro Eso es lo que el diablo quiere hacer Usa la culpabilidad Usa nuestra memoria Traernos los recuerdos del pasado Las veces que le fallamos a Dios Para cegarnos, ahogarnos Limitarnos en lo que es el plan y el propósito de Dios Otros muchas veces directamente se enfrentan a Dios Y rechazan lo que Dios tiene El ejemplo que les daría Es cuando Nemías recorre todo Tenía el llamado de reedificar las murallas De levantar muro y antemuro Para que ningún ataque del enemigo pueda dañarlos Y declaró, dice Como la buena mano de Dios había sido buena conmigo Todo el favor que recibió con el rey Por haber orado, ayunado, confiado en el Señor La guardia que lo acompañó Toda la madera que consigue por favor del rey Todo lo que obtiene Pero ahí mismo se enfrenta a tres Uno se llamaba Zambalat, otro Tobías y otro Gesem Que no reconocían el plan de Dios La respuesta a esto fue categórica El Dios de los cielos nos va a prosperar Y ustedes, sus siervos Perdón, nosotros, sus siervos Nos levantaremos y edificaremos Pero ustedes, hablándole a estos tres Les dice No tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén Mi actitud hará que yo tenga parte, que yo tenga derecho, que yo tenga memoria, que yo tenga herencia Que entre en ese plan perfecto de Dios para mi vida La pregunta que te haría es ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Una herencia de temor, de angustia, de inseguridad Que hoy puedas cambiar tu mentalidad y decir Acepto la herencia que Dios tiene para mí Voy a caminar en esas obras que Dios tiene preparadas de antemano Y voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida Hoy te bendigo con esa gracia divina Que es el poder para cumplir la santa y perfecta voluntad de Dios Te bendigo en el nombre de Jesús Amén y Amén